Bienvenido, Marcelo. Bienvenido, Marcelo. Bienvenido, Marcelo. Bueno, el Navidad empezó entonces, Marcelo. Y eso fue un gran juego. ¡Felicidades! ¡Qué orgulloso eres de tus jugadores y de tus jugadores! Fue un equipo muy ambicioso. We were very ambitious. Esforzado. We made many efforts. Jugaron contra un gran ataque y de algún modo terminaron neutralizándolo. We played versus a team very strong from an offensive point of view, and we could neutralize them in some way. Salvo los minutos iniciales de los dos tiempos, de ahí en más el equipo jugó bien. Apart from the first 15 minutes of both halves, the rest of the time we were well. Me pareció merecido el triunfo y las actuaciones individuales de casi todas de muy buen nivel. I think we deserved to win the game and the performance of the players were all very good. Marcelo, once again you have to start with a bit of adversity. Leif Davis had to play. No Patrick Bamford. Can you tell us what's happened to Barry Douglas and Patrick Bamford? Tuvieron que empezar el partido enfrentando adversidad otra vez. Empezaron con Leif Davis y no pudieron jugar Douglas y Bamford. Bueno, Bamford el día ayer saltó a cabecear y cuando cayó sintió un dolor en la rodilla. Patrick Bamford, yesterday, during the training session, when he jumped to hit the ball, he fell down and he felt something in his knee. Pero pensamos que no es una lesión grave. Pero pensamos que no es una lesión grave. Es una lesión que seguramente no le va a llevar la cantidad de tiempo que le llevó a resolver la anterior porque es mucho más leve. As it is not a serious injury, we think you will come back a lot faster than the previous one. En el curso de los días sabremos, no? And the next day we will know when you will come back. Y Douglas, durante la entrada en calor, se sintió descompuesto y débil. Barry Douglas, during the warm-up, he felt weak. Y hizo el esfuerzo por intentar jugar. He did the effort to try to play. Pero no se sentía bien y nos dijo que nos relató cómo se sentía y yo tomé la decisión de que no jugara. He told us that he was not feeling very well and I took the decision not to put him in the team. So, bear in mind all these difficulties. You are at the top of the league halfway through the season. What is there to fear now about not completing the job and winning promotion? Después de la mitad de los partidos jugados, Leeds se encuentra en la cima de la tabla. ¿Qué puede interferir ahora para impedir que Leeds consiga el ascenso a primera división? Bueno, faltan jugar la misma cantidad de partidos que se han jugado. We still have to play the same amount of games we just played. Y todos sabemos que en el fútbol nada se puede prever y anticipar. And you know that in fútbol you can't make any provision and you can't anticipate. Por lo cual seguiremos tratando de resolver cada uno de los partidos a medida que tengamos que afrontarlos. That's why we will try to win the games one by one when they come. Have you got any other concerns ahead of the game against Blackburn on Boxing Day? ¿Hay alguna novedad de caras al próximo partido contra Blackburn? En principio no. Veremos cómo evoluciona Douglas y Tyler Roberts, que son los jugadores con los que no pudimos disponer hoy. ¿Le impresionó el rendimiento de Jack Clark en el segundo tiempo? Bueno, fue determinante porque consiguió el primer gol, que activó el entusiasmo de nuestro equipo y tuvo siempre una sensación de desequilibrio por el sector donde él se desempeñó. Y siempre sentimos que tenía la capacidad de hacer la diferencia en su lado. Has visto muchos jugadores en los años. ¿Cuánto talento crees que él es? ¿Cuánto talento tiene Clark, según usted? Bueno, cuando yo comencé a observar sus cualidades, no imaginaba que él poseía la capacidad de desequilibrio que está demostrando. No imaginé que él pudiera hacer la diferencia, como él está haciendo la diferencia ahora. Yo creo que, como todo jugador joven, tiene un margen de desarrollo grande. Pero también tiene muchas cosas por confirmar y demostrar, ¿no? Todos sabemos que los grandes jugadores se caracterizan por mantener regularidad en su rendimiento. Él es un jugador joven que hay que ir administrando los momentos en los que participe, me parece. Y en la medida que construyamos una imagen exagerada de sus posibilidades, en lugar de ayudarlo, lo perjudicarían. ¿Usted piensa que todavía le falta tiempo para poder empezar de titular? ¿O usted piensa que ya puede empezar un partido de titular? Yo creo que ingresando ha mostrado capacidad de modificar los partidos. I think that playing as a substitute, he has showed his capacity to... ¿Qué dijo él? Modificarlo a los partidos, desequilibrarlos. To make the difference during the games. Habrá que evaluar si conviene o no que comience los partidos, ¿no? We will have to evaluate if it's convenient or not for him to start the games. Con los jugadores jóvenes sucede que el mismo entusiasmo que generan sus actuaciones positivas, decepción generan sus actuaciones negativas. Entonces, mi idea es que conviene moderar su evolución y su desarrollo. Por eso creo que tenemos que manejar su desarrollo como jugador. Gracias. 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 En la cima de la tabla hace falta alguien que marque goles. Y parece que Rufy ha alcanzado ese nivel de marcar goles. ¿Nos podría decir cuáles fueron sus pensamientos cuando marcó el último gol? Bueno, sucedió cuando el partido terminaba. Rufy ha scored el gol al final del juego. Nosotros dábamos por bueno el empate. Todos pensaban que era un empate. Pero el equipo mantuvo una ambición muy notoria, digamos, ¿no? Pero el equipo mantuvo su ambición. Cuando se producen goles que prácticamente son irreversibles porque definen un resultado. Cuando ganas goles que definen el resultado final, las emociones impiden cualquier tipo de razonamiento, ¿no? Emotiones preventan cualquier tipo de análisis. Todos estábamos exageradamente contentos. Todos estábamos desagradablemente felices, quizás demasiado. Cuando llegó usted aquí a Leeds dijo que iba a usar a jóvenes de la academia y de los siete suplentes, hoy seis procedían de la academia. ¿Usted pensaba que iba a basarse tanto en los jóvenes de la academia? Nosotros hemos recibido un apoyo muy grande de la academia de Leeds. Hoy, tanto Jackleton, Davis como Clark jugaron con una naturalidad impropia de jugadores tan jóvenes. Hoy, Jack Clark, Leif Davis, y Jamie Shackleton jugaron con un nivel que no es común para los jóvenes jugadores. Y yo no conocía este estadio. No sabía este estadio. Pero acá se nota claramente quién es el local y quién es la visita. Y estos tres jugadores jóvenes asimilaron el clima del partido con mucha naturalidad. Normalmente uno cree que son los 18 profesionales mayores los que van a absorber la mayor cantidad de minutos. A veces pensamos que los 18 jugadores más experientes van a jugar más. Pero hemos tenido imprevistos que le permitieron a estos jóvenes que ya hacen muchos meses que trabajan con el grupo de mayores. Y bueno, los mayores los han ayudado, los han incorporado, los han aceptado a los jóvenes y eso facilita mucho la inserción de un jugador amateur. Y bueno, el proceso de consolidación. Los jugadores más experientes aceptaron, los jugadores jóvenes, los han ayudado, los integraron. Y esto ayuda mucho a un jugador joven cuando va a la primera equipa. ¿Usted dijo que estábamos exageradamente contentos después del tercer gol? ¿Qué quiere decir con eso? Y que no es común convertir un 2 a 0 en 3 a 2 porque no es común que un partido con esos números se resuelva en el último minuto. Y no es común que el final, el juego, no es común que sea definido en el último minuto. Siempre cuando el gol, cuando los partidos se resuelven en los últimos minutos, la explosión de alegría es más marcada, ¿no? Porque ya no hay tiempo para que pase nada distinto. Cada vez que el equipo se resuelve en los últimos minutos, la felicidad es más grande que en otros momentos. Porque normalmente el objetivo define el resultado final. Nosotros, como le decía, estábamos satisfechos con el empate. Y bueno, haber obtenido una victoria, claro que nos puso eufóricos, ¿no? En los últimos años, cada equipo que terminó después de Navidad, de los partidos de ida en la cima de la tabla, ascendió. ¿Qué piensa de esto? Bueno, ojalá no seamos la excepción, ¿no? I hope we won't be the exception. Pero usted sabe que toda regla tiene excepciones. You know that all rule has exceptions. Por eso vamos a estar absolutamente precavidos. That's why we will take precautions. Any questions? Thank you. Thank you. Thank you. Thanks.